Y aquí lo que se está construyendo es una vía de un solo sentido, que está permitiendo la concentración de poder y prácticas autocráticas. Hechos como la destitución de la sala de lo constitucional por el partido oficial y la reciente elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia ad hoc al gobierno, dice FESPAD, es evidencia de la concentración de poder en manos del Ejecutivo, lo que se traduce, aseguran, en un quiebre en el Estado de Derecho del país. Con esta cooptación de poder que se está dando, se ha roto el Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho. Y eso se va a traducir justamente en la desprotección general de la población, no sólo en la sala constitucional en materia de derechos fundamentales, sino también en lo que, en las materias que atañen a las otras salas, los conflictos de los particulares con el Estado que tiene que ver en la sala contencioso administrativa, los conflictos entre particulares en la sala civil y el tema penal en la sala de lo penal. Señalamientos con los que coinciden el juez tercero de sentencia, Juan Antonio Durán, quien además habla de presiones para aquellos que no vayan a tono con la postura oficial. Presiones directas no hay, pero si hay insinuaciones, si hay amenazas veladas. ¿Qué tipo de insinuaciones? ¿Qué tipo de insinuaciones respecto a que por andar hablando de más, que van a remover gente, que van a trasladar, que van a destituir? Por otra parte, FESPA también cuestiona el traslado de Óscar López Jerez a la sala de lo constitucional y su reciente reelección como presidente del órgano judicial. Dicen, si bien el magistrado presidente ha señalado que todo se hizo apegado a ley, hubo una violación a las normas constitucionales de acuerdo al análisis de la fundación. Es una falacia, es una mentira lo que intenta explicar el presidente de la corte cuando dice que por ser magistrado ya podía pasarse a la sala. Eso constitucionalmente no procede. Esas declaraciones la brindaron durante la presentación de los resultados de una investigación sobre independencia e integridad judicial en el Triángulo Norte, en la que señalan que los ejecutivos de Honduras, El Salvador y Guatemala han cooptado a los órganos judiciales de sus países. Con imágenes de Moisés Renderos, para el noticiero Raquel Herrera.